Profesor, buenas tardes. Me gustaría preguntarle específicamente por tres jugadores. Creo que hoy hay cierta incertidumbre o dudas todavía en torno a ellos y sobre todo con el fin de poder dar la información completa en especial al aficionado. Primero el caso de Brian Lozano. Luego de esta segunda operación, el tiempo que requerirá para su recuperación, ¿está 100% descartado para este semestre o le esperan para una eventual liguilla? Ya después, Andrés Ibargüen, ya lo veremos en la convocatoria este fin de semana. Y finalmente, Ayrton Preciado, aparentemente ha tomado más tiempo recuperarse de COVID que el resto que lo han padecido. ¿O realmente qué pasa con Ayrton si va más allá del tema del COVID? ¿Trae alguna molestia o por qué no ha vuelto a aparecer? Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar por el caso del huevo. Bueno, felizmente la operación salió bien. Seguramente lo vamos a tener para el campeonato que viene. Ojalá. Todos sabemos lo que significa el huevo para nosotros. Pero lo más importante en este momento es que él recupere su salud, que se encuentre bien. Y bueno, demandó una operación de más horas de la que se pensaba. No soy la persona más específica entendida en la materia para dar opiniones o un diagnóstico más certero de lo que demandó la operación. Pero sí se me ha informado que seguramente lo más lógico es que esté pronto para la próxima temporada. Conociéndolo a él siempre sabemos que podemos esperar cosas que quizás no estén planificadas. Siempre y cuando no tenga molestias, obviamente. Eso fue lo que le apareció cuando empezó a entrenar. Se le surgieron algunas molestias. Se le fracturó alguno de los tornillos que tenía la tibia que se le había puesto. Y eso todo es lo que le genera una complicación. En el caso de Ibarwen, bueno, él ha entrenado mejor. Está sintiendo un poco lo que es la continuidad de los entrenamientos. Y digamos, la metodología distinta de lo que se hacía. Sufrío, no estoy. Yo el otro día lo dije. Simplemente él arrastraba una lesión de América que lo mantuvo al margen mucho tiempo. Y bueno, un jugador para jugar tiene que estar en condiciones. Y la parte física es fundamental y tiene que estar en mediana capacidad para poder responder. Pero pensamos que si todo marcha sobre los cámaros normales, no sucede nada. Bueno, ojalá lo podamos tener a la orden sobre el fin de semana. Esa es nuestra esperanza. Y bueno, después siempre la realidad, la marca, más allá de la característica del jugador y de su nivel que ha tenido anteriormente, la realidad es la marca cuando uno lo recibe y lo evalúa. Entonces, por más necesidades que uno como equipo pueda tener, la realidad es que uno lo tiene que preparar primeramente. La condición física es una parte fundamental, más allá de que desconozca alguna cosa táctica. Que no son nada cosas nada extrañas. Pero obviamente tiene que estar en el caso de Ibargüen en un mínimo del 50%. Si no, se le va a ser muy difícil poder responder. Y el caso de Ayrton, bueno, el año pasado sucedió lo mismo. Nosotros tuvimos jugadores que estaban bien, pero el COVID le seguía dando positivo y positivo y positivo. Y hasta que no le dé negativo, no lo puede sumar. Bueno, esa es la realidad, es lo que nos marca el protocolo, a pesar de que no tiene ningún síntoma o están bien. Y bueno, en el caso de él también. Se le dio mucho tiempo positivo y estuvo mucho tiempo apartado de sus compañeros. Prácticamente haciendo muy poca cosa. Entonces se ha sumado esta semana y poco a entrenar normalmente. Con algunos cuidados que tenemos que tener, porque hace mucho tiempo que no compite y que dejó de hacer cosas que lo alejan de su compañero. Adelante Luis Jiménez. Gracias Aldo. Buenas tardes, profe Almada. Saludos a mis compañeros. Profe, pues este domingo es un partido importante, principalmente por la necesidad de puntos. Sabemos que no ha perdido el equipo. Ha sumado en los últimos tres partidos. Pero independientemente de jugar bien, ¿usted considera que lo más importante es el resultado este domingo frente a Rayados? Bueno, a mí me gusta llevar un poco las dos cosas de la mano. Porque si jugás mejor seguramente vas a tener más chances de ganar. El otro día, por ejemplo, nos empataron sobre el último minuto, nos dolió a todos. Pero no hicimos un buen partido. Entonces, o no desplegamos el fútbol que nosotros estamos capacitados para hacer. Entonces la lógica es que te empaten. Si no jugás bien, entonces, obviamente que la idea es mejorar o disimular la gran cantidad de bajas importantes que tenemos. Y bueno, amoldarnos a esta estructura nueva que hemos tratado de hacer en estos dos últimos partidos. Sobre todo en el último no jugamos nada bien. Y recuperar el nivel. Y obviamente que la importancia de los puntos es mayúscula, ¿no? Es un rival directo que lo tenemos arriba y que estamos en nuestra casa y tenemos que tratar de ganar. Pero vuelvo a insistir y me vuelvo un poco repetitivo con esto, ¿no? Porque lo siento de esta manera. Si nosotros hacemos mérito para ganar el partido, seguramente vamos a tener más chances. Y por ende, nos va a acercar al resultado. Y eso es lo que nos tiene preocupados y ocupados permanentemente en los entrenamientos de encontrar ese endamiaje que habíamos tenido en gran parte del torneo. Adelante, Ricardo Medina. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes. Aquí Ricardo Medina. Profe, preguntarle cómo se debe parar el equipo en el terreno de juego sabiendo que Monterrey es un rival que no conoce aún el gol en contra durante esta campaña. Bueno, nosotros vamos a salir a buscar, a salir a poner intensidad al partido, ponerle ritmo. Como dije anteriormente, tratar de jugar mejor que ellos. Y una de las cosas que debemos hacer es sacarle la pelota y tener mayor precisión de la que hemos tenido, sobre todo en el último partido. Porque eso nos va a elevar nuestro volumen futbolístico y si tenemos la pelota seguramente se le va a hacer difícil. Por más que Monterrey es un equipo que te puede hacer daño teniendo y no teniendo el balón porque te hace transiciones ofensivas muy rápidas y tiene una gran plantilla. Pero bueno, lo importante es que nosotros estemos activados, que estemos con confianza, que sigamos creyendo en lo que estamos haciendo y sigamos por este camino, que esperemos que retomemos la línea ascendente que veníamos teniendo y bueno, jugarnos una final con rayado, que no va a ser nada sencillo, pero confiamos mucho en nuestra fortaleza. Adelante Beto Ruiz. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Beto. ¿Cómo andás? Bien, gracias a Dios. Oye, profe, dos preguntas rápido. Primero, ¿qué se ha trabajado desde mi muy particular punto de vista? La generación de jugadas ofensivas ha sido menor a lo que tu equipo nos ha tenido acostumbrado. ¿Qué se ha trabajado en este sentido? Y la otra, tu opinión sobre Javier Aguirre. Bueno, voy a empezar por lo último. Aguirre es un entrenador de jerarquía internacional que lo ha demostrado. En varias partes del mundo, ¿no? Es un embajador de México que ha dejado o enaltecido al fútbol mexicano. Así que es una persona, repito, con muchísima capacidad que ha mostrado en distintos equipos. Y después, sí, obviamente, ¿no? Hoy estamos un poco limitados en la cantidad de jugadores que hemos tenido. Estamos completamente de acuerdo con vos, Beto. Perdimos algunos jugadores muy importantes. Han venido algunos otros, Casotero, que se ha sumado. Y, bueno, lamentablemente no tenemos a Lozano, Apreciado, a Valdez. Jugadores que... Ulises también, que muchas veces no se le daba la importancia que tenía, por más que están en un gran nivel, tanto Alan como Gorriarán. Pero también era un jugador que nos aportaba en ese endamiaje futbolístico, sobre todo en el inicio de la jugada. Y, bueno, estamos tratando de elevar el volumen futbolístico y, sobre todo, la precisión en el manejo, que estamos un poco imprecisos. Y eso genera esfuerzos permanentes para recuperar el balón y nos quita energía para después jugar, ¿no? Y, bueno, estamos en... Sobre todo el partido con Atlas y un poco con el partido, por ejemplo, con Mazatlán. Creamos muchas situaciones en el segundo tiempo. Tuvimos un mayor volumen futbolístico. Creamos muchas situaciones. No las concretamos. Y con América también subimos menos, pero el partido que quizás jugamos peor fue con Atlas. No tuvimos... No nos defendimos con la pelota, no estuvimos precisos. Quizás también, sin buscar ninguna excusa, ellos nos solteaban muchas líneas, nos propusieron un fútbol distinto, que nos costó amoldarnos a nosotros. Pero sí, hemos tratado de... de buscar mayor precisión en los entrenamientos, hacer hincapié en el juego, por más que también, obviamente, cuando no tenemos el balón, tenemos que tratar de recuperarlo rápido, pero sí tener un volumen mayor. Y, bueno, no tenemos tampoco, en este momento, por las lesiones, un plantel demasiado extenso, si no tenemos que apelar a muchos jugadores jóvenes. Y la idea es que no darle la responsabilidad en este momento difícil, que ya tenemos alguno incluido que lo está haciendo bien, y que podamos elevar nuestro volumen futbolístico para generar más situaciones y que nos deje con un sabor más dulce en nuestra boca, sobre todo para lograr el resultado. Adelante, Carlos Salgado. Muchas gracias, Aldo. Hola, buenas tardes, Guillermo. Carlos Salgado, de Azteca de Puentes. Buenas tardes. Hace algunas horas, Tigres perdió esta final del Mundial de Clubes frente al Bayern Munich. Me imagino que tuviste la oportunidad de ver el partido. La opinión está dividida. Para algunos se trata de, o puede interpretarse como un fracaso por las formas. Otros creen que no está, que eso no borra lo que alcanzó Tigres, que es la final de un torneo muy importante. Desde tu perspectiva, como un director técnico importante en el fútbol mexicano, ¿cómo debe interpretarse este resultado que hoy consigue Tigres para el fútbol mexicano? Bueno, para mí es muy valedero. Me enfrentó a el Bayern Munich, no enfrentó a cualquiera. Un equipo que tiene una cantidad de récord. Llegaron dos a la final del Mundial, prácticamente todos los equipos del mundo. Y Tigres creo que nos representó dignamente. Bayern Munich hace pocos meses le hizo ocho goles al Barcelona, cuatro o cinco al Atlético de Madrid. Bueno, una cantidad de clubes de jerarquía. Obviamente que todos teníamos esperanza de que Tigres ganara, porque eso enaltece el fútbol mexicano. Y los que estamos adentro no nos sorprende el nivel que tiene el fútbol mexicano. Y que, vuelvo a insistir, lo he repetido hasta el cansancio, que si México siguiera participando de la Copa Libertadores, hubiera varios equipos que ya habían salido campeones. Pero realmente yo les doy muchísimo mérito a lo que hizo Tigres. Más allá del partido, enfrentó al mejor equipo del mundo en este momento, desde mi punto de vista, junto con el City. Realmente es un equipo muy poderoso y fue muy digna la actuación. Y bueno, vuelvo a insistir que no cualquiera puede llegar ahí a donde llegó Tigres. Adelante, Maribel Raffer. Gracias, Aldo. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Yo quería preguntarte, sé que no te gusta hablar mucho de la alineación. Si tienes planeado repetir alineación o tienes algún otro tipo de baja aunado a los que ya comentabas al inicio de la videoconferencia. No, felizmente, bueno, hicimos los exámenes del COVID y todos salieron bien. Que es una cosa que nos tiene un poco con el corazón en la boca cada vez que nos hacemos los exámenes. Y seguramente por el plantel que tenemos vamos a repetir la alineación. Estamos muy conformes con la entrega, la disposición que pusieron los jugadores porque se han matado prácticamente permanentemente. Tenemos que elevar nuestro volumen futbolístico y la idea, pensamos que dentro de lo que tenemos hoy son los jugadores que están en mejor nivel. Y bueno, esperemos que podamos mejorar esas cosas que dijimos que teníamos que mejorar anteriormente para que nos acerquen un resultado positivo. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Gracias.